Hola, soy Alison Jiménez, jugadora del Club Deportivo Alcoadoche. Hola, soy Geraldine Jiménez Arancibia. Soy Alison Jiménez Arancibia. Somos jugadoras del Club Deportivo Alcoadoche. Hola, soy Alison Jiménez, soy jugadora del Club Alcoadoche. ¿Cómo están? Mi nombre es Erika Clara Paredes Avalada. Soy arquera del Club Deportivo Alcoadoche. Los invito a ver el programa de Fútbol con Net Femenil. Que va a ser transmitido en la página Fútbol con Ebolilla. A partir de las 7 y 30 los días domingos. Los espero. Los esperamos, no falten. Los espero, no falten.